El señor Miguel Ángel Osorio Ochoa, secretario de Gobernación, envió personal de apoyo de la Policía Federal. Durante toda la tarde de este mismo domingo, en ningún momento se dejó el operativo de búsqueda en todos los lugares posibles que teníamos sospecha que podría encontrarse esta persona. Alrededor de, o después de la medianoche de anoche, se recibió una llamada al teléfono 066 que provenía precisamente del futbolista Alan Pulido, quien en un descuido de los captores en el lugar donde se encontraba, pudo hacer una llamada y pedir auxilio dando la ubicación donde se encontraba. En atención a que las corporaciones andaban en esta búsqueda, hubo una reacción inmediata y acudieron al lugar donde se encontraba, en una casa de seguridad al sur de la ciudad, donde se encontraba privado de la libertad Alan Pulido. De manera inmediata, se logró el rescate de la víctima y además la detención de uno de los participantes en este secuestro, de nombre Daniel Hernández Morales, de 38 años de edad, originario del estado de Veracruz, el cual es integrante de uno de los grupos delincuenciales que están participando en hechos delictivos en esta ciudad. Inmediatamente que se rescató a la víctima, se le condujo a los lugares donde se le dio apoyo, primeramente de forma médica y psicológica, y enseguida se le tomó su declaración para la continuación de la integración de la averiguación previa en contra del detenido y además continuar con la indagatoria y la búsqueda de los demás participantes que están, algunos de ellos ya identificados. Hasta este momento, la víctima se encuentra ya con su familia, se encuentra en buen estado de salud y nosotros por nuestra parte continuaremos haciendo el trabajo que corresponde a la conclusión y a continuar con la integración de la averiguación.